Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia Mira desde que yo tomé las riendas de esta dirección aproximadamente algunas 150-200 familias que se han beneficiado de este apoyo Láminas y tinacos son lo que más se vende Sí, mira, en conjunción con Comunicación Social y Secretaría del Ayuntamiento estamos en contacto con ellos y en base a eso se les da la información Secretaría del Ayuntamiento pasa el mensaje a las autoridades de cada comunidad y Comunicación Social pues le da el seguimiento mediante las redes sociales y ese es el acercamiento y también nosotros en algunos momentos vamos a visitar las comunidades y por ahí nos hacen llegar todas las necesidades que hay en nuestro municipio También quiero decirte que en las asambleas que hacemos cada 15 días ahí en Texilera también ahí se da bastante información en el cual pues ellos también nos hacen el favor de llevarla a sus comunidades y así la gente se entere de esta información Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia Lots de jut universe IGNÓ IMB11 Y ESCZA Gracias.